La llegada del cartero a casa, aún en la época digital, tiene una valía más cuando se trata de quien hace de su trabajo inspiración para el bien público. Alberto Tamayo Vinajera, el purro como se le conoce, es un cartero llarense que llama más de dos veces a la puerta si es necesario. Me dediqué toda la vida a jugar pelota y dije, déjame retirarme a tiempo, buscame un trabajo para apoyar a mi país, hacer útil a la sociedad y había una plaza en el correo y entré al correo y me siento contento con la labor que estoy realizando hasta este momento. Cuéntame, ¿cuáles son los servicios? Con la grandeza del quehacer cotidiano, más en medio de las difíciles condiciones impuestas por la pandemia, este hombre buscó alternativas para continuar siendo útil. Cuando el país me orientó a trabajar de las 12 al día, yo trabajé mañana y tarde para servir a mi pueblo que lo necesitaba, estaban las calles en cuarentena y dije, no, voy a dar el paso al frente. Mi familia cayó en COVID y abandoné mi casa, mi hogar, para servir al pueblo. Tuve dos meses fuera de mi casa, en casa de una tía mía, para que los servicios no se fueran abajo en el correo. Para el purro, la palabra empeñada se traduce en trabajo. Y me propuse yo mismo, porque yo me propongo meita en mi vida, me he logrado que cada vez que me logró, y voy para arriba, voy para arriba, entonces la Asamblea de Ablanza de La Habana le propuse, ahora es viceministro de este país, era ministro de las comunicaciones, y le dije que le iba a regalar 30 mil giros a la Asamblea de Ablanza, y el correo se trabajaba hasta las 12 al día, y hablé con la directora y me dio brecha, y dije, me dio paga. Y cuando llegué a los 30 mil giros, se lo comuniqué a él, le dije al ministro de las comunicaciones, que no pagué 30 mil pagas, ya llevo 36 mil 600 giros, le pagué 6 mil y pico giros más, por encima en tiempos de pandemia. Recorrer hasta 40 kilómetros diarios desde la zona urbana hasta la rural en Yara, entre saludos, le ha merecido el reconocimiento. Él siempre está con un carácter jovial, alegre, él no tiene hora para trabajar, yo me pongo a jarañar con él y le digo, purro, a ti se conoce todo Yara, porque todo el que pasa por ahí, purro, purro. Es trabajador, pero tiene sentimiento, es cumplidor, es el líder de los demás, arrastra a todos a su paso. Para este hombre, que fue pelotero, las capacidades desarrolladas hoy se devuelven en servir al pueblo. Lo mío es servir al pueblo, cuando la gente, yo mi trabajo lo disfruto, lo gozo, lo gozo más, gozo más este trabajo que cuando daba un giro en la pelota. Me disfruto que la gente llegue, me da un abrazo, me quieren y es una cosa tan linda en la vida que hace falta que todo el mundo dé el paso firme para que este país siga adelante. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.